Y la va sacando al fondo el equipo argentino, la tiene Molina, entre uno y otro pelean, sigue Vigne con la pelota, bien Matías, viene al centro, al medio, no lleva nadie de Uruguay, ¡Arabujo! ¡Gol! ¡De Rivera y hacia el mundo! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Gol de Uruguay! Ronald Araujo, de pierna derecha dentro del área, la empujamos todos Ronald, de Rivera y hacia el mundo Araujo, Uruguay en Argentina, en la bombonera ante el campeón del mundo, Uruguay uno, Argentina cero, Uruguay, solo el canto sublime del pueblo, Uruguay uno, Argentina cero, en la bombonera, en Buenos Aires, Uruguay, Uruguay, que no ni no, Ernesto Ortiz, ¡De Rivera! ¡De Rivera! ¡Llegó el gol! ¡Qué jugada de Biblia! Porque aguantó la tacada, aguantó que le metieron el cuerpo, pero levantó la cabeza antes de meter la pelota y miró la llegada de Araujo, se la dio como con la mano, Uruguay lo merecía porque había generado chances y las había malogrado, gana con justicia uno a cero, aguantó la tacada en la bombonera, se paró serio de frente con garra y corazón y gana con fútbol, uno a cero el campeón del mundo. Uruguay pasa a ganar con gol del Riverense Ronald Araujo, Leonardo Escudero, la verdad, Ronald Araujo definió como los mejores delanteros, Leo. Lo dicho por el lado de Molina y Romero, Uruguay encontraba facilidades, el que fue fue Viña, el lateral por izquierda, arriba presionó, sacó ventaja, levantó la cabeza y cambió el fútbol de la izquierda a la derecha, y es zaguero pero hoy da una mano de lateral y subió como si fuera un volante por afuera y definió como un delantero, Ronald Araujo, fuera de libreto, sin marca, apareció por el segundo palo para recoger el envío de Viña y rematar cruzado. Como bien decías Andrés en el relato, en el remate de Araujo la empujamos todos, entró la pelota, el Riverense la manda a guardar, gana Uruguay en la bombonera uno a cero, porque se plantó, porque no se dejó meter la pesada, porque cuando tuvo que hablar habló y cuando tuvo que jugar jugó, y en el balance general, Uruguay lleva un gol, Argentina ninguno, y la mayor cantidad de jugadas de gol estuvieron del lado celeste. Uruguay pasa a ganar en Buenos Aires, en la Argentina, uno a cero con gol del Riverense Ronald Araujo, Mario Rizomario. Golazo de Ronald y todo el mérito que no la dio por perdida en ningún momento. Muy bien Uruguay, ganamos uno a cero. Es escuchar el partido por Radio Internacional, tienes gustito único, auténticamente nuestro Riverense incomparable como la voz del gol, Andrés Cuellarúñez, AM1480 Internacional, líder en audiencia deportiva. 44 minutos, casi 45, movete, reloj, movete. Le queda la pelota a Otamendi, Otamendi la tira para Messi, Messi para Palacios, Messi puede rematar al arco, tiró, la saca Uruguay del fondo, la viene a buscar de la cruz, dásela a Núñez, ahí va Darwin, ahí va Darwin, sigue Darwin, sale el alquero, a cero, a cero, Darwin, a cero, a cero, gol, 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 uruguayo, gol, uruguayo, gol de Uruguay, Uruguay, no va, Darwin Núñez, a la salida del divo Martínez, que se pintó el pelo y la tuvo que ir a buscar adentro, Darwin Núñez, el Nico, un pase magistral, Darwin Núñez ganó, ingresó, la tiró abajo, y Uruguay, Uruguay que no ni no, Uruguay 2, Argentina 0, solo el canto sublime del pueblo, Uruguay, ha de hacerte celeste de nuevo, gol, uruguayo, gol uruguayo, gol de Uruguay, Gritalo, Gritalo, Argentina, la última vez por las eliminatorias, pizarreaba, tocaba la pelota, nos pegaron un paseo bárbaro en Buenos Aires, paseaban, tocaban, se reían, jugaban, se reían, las llevaban, hacían los goles, esta noche no, esta noche no, Uruguay que no ni no, Uruguay 2, Argentina 0. Ernesto Ortiz, la historia está para escribirla, y el momento es épico, y es momento del fútbol uruguayo, esta selección uruguaya invita cosas importantes, Ernesto. Sin duda que sí, pero además, la historia está para escribirla, y las estadísticas para demolerla, nunca le habíamos ganado a Argentina en clasificatorias, en Argentina, y esta Argentina, al igual que Brasil, que tenía 37 partidos sin perder, esta Argentina venía con un récord impresionante de partidos sin perder, y ganados inclusive, y Uruguay le jugó de igual a igual, y lo superó, generó instancia de gol, y jugó hasta contra el arbitraje, y anota un gol extraordinario, en un pase sensacional, que viene desde el fondo, para que pique, solo Darwin Núñez y de fina, como él sí sabe hacerlo. Extraordinaria victoria, ¿acaso no podíamos jugar a ganar? ¿Acaso tenía que venir un técnico de afuera para darnos cuenta de que teníamos material para jugar a otra cosa? Bueno, señores, ahora jugamos a otra cosa. Darwin Núñez, de Artigas el gol para la selección uruguaya, Leonardo Escudero Leo. Argentina, decime qué se siente tener en tu casa a Uruguay. Hablaste, conversaste, ensuciaste el partido, y no pudiste jugar, porque la Celeste se plantó a Guapesa y a fútbol. Fue protagonista, como lo ha sido siempre, desde que está Bielsa como técnico de la selección. Uruguay, excelente Uruguay, protagonista, en Montevideo y afuera. Y como si fuera poco, cuando Argentina amagó a venirse, Uruguay le pagó con una gran jugada de fútbol, con una gran transición rápida, el pase largo, el pique veloz de Darwin, el amague y el remate. Como si fuera poco, entre los cañitos, entre los cañitos del Dibu. Hoy dibujado el portero argentino, Argentina, decime qué se siente tener en tu casa a Uruguay. Uruguay 2, Argentina 0, qué lindo, qué lindo, Mario Rizzo, Mario. Bien, lejos de defenderse Uruguay, cuando puede salir con profundidad, 5 minutos más, estamos en plena cuenta regresiva para hacer una vez más historia en territorio argentino. Seguí la emoción del fútbol, relata Andrés Cuello Núñez. La pelota la recupera Uruguay. Va a terminar el partido. Dele un beso. Va a ganar Uruguay, va a ganar Uruguay. La pelota atrás, la revienta Martínez. Va a ganar Uruguay en Argentina, la bombonera. Saca de cabeza del fondo, jibes. Uruguay, 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 Uruguay 2, Argentina 0. La última eliminatoria, nos pasearon. Hicieron lo que quisieron en Argentina. Esta vez no pudieron. Esta vez no pudieron. Uruguay 2, Argentina 0. Una historia que realmente marca que esta selección uruguaya está para cosas importantes. Sigamos en ese rumbo. Sigamos en ese rumbo. Enojado Martínez, me encanta. Enojado Martínez, me encanta. Enojado Messi, me encanta. Los mismos que antes se reían, se abrazaban y la gozaban cuando nos pasearon en Buenos Aires con la dirección técnica del maestro Tabárez en la última eliminatoria. Ahora no. Ahora ganamos nosotros y con fútbol. Presionando, tocando, marcando, yendo a todas las pelotas. A no dejar ninguna por perdida. Con un arquero sólido. Con fútbol. Así ganó Uruguay esta noche en Argentina, Ernesto Ortiz. Con fútbol. Esa es la palabra. Con fútbol. Jugando al fútbol. Decíamos en el comentario previo. Había que estar concentrado. Había que atender el partido. Con mucha concentración. No cometer errores. Le costó pararse, pero le costó unos minutos. Pero se paró, pero llegó. Tuvo 25 minutos a mal traer. Generó tres jugadas de gol. Al final a los 40 anotó y se fue al vestuario ganando con justicia. Y ahí le ofrenda la selección a toda la parcialidad uruguaya que viajó. Ese gran triunfo. Y el segundo tiempo arrancó con vértigo. Decíamos que tenía que aguantar el sofocón. Y el que arrancó sofocado fue Argentina. Que pegó, que habló, que protestó. Se vio favorecido por un arbitraje tendencioso. Malo. Servil. Como lo calificaron ustedes mismos. Del árbitro colombiano Roldán. Y aún así lo da. Lo da. Con una extraordinaria exhibición del segundo tiempo. En los últimos 15 minutos controlando el juego. Teniendo la pelota. Defendiéndose con la pelota. Y metiendo ese pase magistral desde la cruz en un contragolpe. Para que Núñez hiciera lo que mejor sabe. Definir extraordinariamente entre las piernas del arquero. Gana Uruguay. Queda segundo en la tabla de posiciones de las clasificatorias. Prácticamente pone proa al Mundial de 2026. Con una selección que genera expectativa. Y que sobre todo llama la ilusión. Mañana me compro la camiseta de Manuel Ugarte. Sí. Con la leyenda anda para allá bobo. Porque Messi va a jugar ahora el clásico de los perdedores, ¿no? Sí. Porque Brasil perdió con Colombia. Y Argentina perdió con Uruguay. Gran chance. Está para allá bobo. Gran chance. No, no quiero, no quiero. Ahí está bien Richard. Gran chance que en la próxima fecha la selección de Bielsa duerma tranquila hasta septiembre. Si se dan los resultados. Porque nadie gana de antemano. Hacemos los deberes en el centenario. Y donde Brasil y Argentina. Brasil le gane a Argentina. Dormimos primeros en la eliminatoria. Estaba caliente Messi. Por eso dio las declaraciones que dio. Inclusive me causaron risa. Pero está bien. Pidiéndole respeto a los jugadores jóvenes de un clásico añejo como el de Uruguay Argentina. Cuando el año pasado lo que menos tuvieron fue respeto ante nosotros. Pero Messi no tiene ni idea de lo que se hablaba dentro de la cancha. Las viejas glorias argentinas y uruguayas. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea tiene Messi de cómo se jugaba este clásico hace años atrás. Leonardo Escudero. Quiero destacar alguna cosa que habíamos compartido con la audiencia en lo previo al partido y en la semana. ¿Partido difícil? Sí. Sí. ¿Imposible? No. ¿Por qué no es imposible? Porque Uruguay de la mano de Bielsa ha dado sobradas razones de que se planta en la cancha ante quien sea y donde sea. En Montevideo, de local o de visitante en cualquier ciudad a ser protagonista. Lejos, lejos quedaron aquellos años donde la propuesta de Uruguay era limitar al rival. Esta frase no es mía. No, no. Es del entrenador de su momento. Sí. Limitar al rival. Tratar de sacarle revoluciones y ver si le podíamos invocar. Desaprovechando o aprovechando una gran generación de futbolistas que en su momento nos dio una Copa América, como nos han dado tantos, y nos dio, sí, una brillante figuración en una Copa del Mundo, donde terminamos cuartos, que de no haber mediado algún arbitraje deshonesto, hubiese tenido Uruguay un poco más arriba en Sudáfrica. De la mano de Bielsa, Uruguay ha sido protagonista. Y muy temprano les decíamos que si no traicionaba su estilo, seguramente Uruguay hoy se iba a plantar con un 4-1-4-1, donde iba a ser protagonista. Y eso fue lo que hizo Uruguay. Primeros 3-4 minutos donde tuvo la pelota Argentina, Uruguay se acomodó, se paró, tomó la pelota y empezó a jugar el partido. Argentina nunca jugó cómodo, por eso boquilló, por eso habló, por eso golpeó, por eso ensució el partido, porque no estaba cómodo, porque no encontraba la pelota, porque Uruguay ocupaba espacios y no dejaba jugar a Argentina. Y es más, no solo no lo dejaba jugar, sino que Uruguay atacaba, iba una y otra vez. Uruguay comienza a ganar el partido antes del gol. Uruguay comienza a ganar el partido desde la actitud, desde la personalidad de todos y cada uno de los jugadores que jugaron comprometidos, más allá de un gesto individual, por un bien común, por un bien colectivo. No se dejaron conversar, no se dejaron pasar por arriba. Fiel a la historia del fútbol uruguayo. Olivera sacó la cara, Ugarte sacó la cara, y así podríamos seguir nombrando uno tras otro los futbolistas uruguayos que no se dejaron boquillar. Y en ese no dejar jugar a Argentina, Uruguay jugó. Uruguay explotó los problemas defensivos de Argentina por el sector de Molina y por el sector de Romero. Llegó una y otra vez. Es más, al momento del gol, que fue al minuto 41, Uruguay había tenido por lo menos tres chances claras de gol que por un motivo u otro no pudo concretar en la red. El gol es un canto a la emoción, es un canto al transpirar la camiseta, es un aplauso fuerte al no dar pelota por perdida. Viña va arriba y lo corre a Molina y al Cuti Romero de un lado al otro, una, dos, tres, cuatro veces, hasta que recupera la pelota. Y cuando recupera la pelota, en gran gesto técnico, se abre, se va sobre la línea de fondo, levanta la cabeza y mete un centro al segundo palo. Un cambio de frente, un pase, una habilitación para el zaguero, para el baluarte del Barcelona, para el riverense, que hoy estaba jugando de lateral dando una mano. Apareciera como un volante o como un punta por afuera, a espaldas de los zagueros argentinos y definiera a la manera de un gran centro delantero. La cruzó toda Araujo e hizo explotar a todos los uruguayos en un gran grito de gol y de alegría para poner el 1 a 0. Justicia estricta con lo que era el primer tiempo para Uruguay. Arranca el segundo tiempo y Uruguay maneja el partido, maneja esa sutil gran diferencia del gol de Araujo. Argentina hace cambios, pone a uno, pone al otro, a todos esos que tienen mucho nombre y mucho marquesina, tipo la calle Corrientes, vio. Tipo obra de teatro de revista. Sí, de las mejores. Mucha luz, mucha lentejuela. Bueno, estaban todos en la cancha, pero no pudieron, porque Uruguay se volvió a parar bien. Y si bien llegaron a algún que otro peligro, realmente Rojet metió una mano o tal vez dos, como mucho. Porque Argentina realmente no ofendió. Uruguay manejó el partido y como si fuera poco, siguió jugando. Y en ese seguir jugando, se descolgó un pase largo, filtrado, letal, para que Darwin Núñez corriera, corriera, corriera y con él corrimos todos. Y empujamos todos. Y cuando llegó al área, no era un francés el que estaba frente al Dibu. Era un uruguayo que pisó el área, amagó rematar y cuando el Dibu se desacomodó, se la jugó entre los caños. Entre los caños. Cañería rota para el portero argentino que hoy, más que Dibu, estuvo dibujado. Porque el que llegó a definir al área no era un francés, era un uruguayo. Es Darwin Núñez, el de Artigas, el que con la 9 en la espalda, con la 19, o con el número que vos le quieras poner, está llamado a ser uno de los nuevos grandes delanteros de Uruguay. Puso el 2 a 0, puso estricta justicia, cerró bocas Uruguay, desde lo futbolístico y desde la actitud. Uruguay gana porque fue protagonista, como lo ha sido en todos y en cada uno de estos partidos de la eliminatoria de la mano de Bielsa. Con resultados espectaculares como el de hoy en la Bombonera, como el del Centenario frente a Brasil, o como cuando se le ganó muy bien a Chile, o como cuando se mereció algo más pero se perdió en Ecuador, o como cuando se trajo un punto espectacular desde Colombia. Uruguay está llamado a ser protagonista en todos y en cada uno de los partidos. Uruguay está llamado a creérsela en el buen sentido de la palabra, que es capaz con estos jugadores y con este plantel de darle pelea a cualquiera. Y ahora que se vienen las elecciones en Argentina, una nota de humor en el cierre del comentario. Uruguay en la Bombonera fue un león. Uruguay en la Bombonera le aplicó la masa a Argentina y la escaloneta que tanto color tiene, hoy pinchó, no en una rueda, sino en todas de sus ruedas, porque adelante estuvo Uruguay. Así que Argentina, decime qué se siente tener en tu casa a Uruguay. Señoras y señores, el comentario de Leonardo Escudero. Abrazo grande, Leo. Nos regaló a la mañana. Abrazo, Leo. Primero que nada, antes que me olvide, el abrazo a toda la audiencia, que hoy nos acompañó como nos acompaña en todos y en cada uno de los partidos, de Uruguay, del torneo local y en el show del fútbol. Aunque parezca una frase hecha, esto que hacemos es por ellos. Entonces, indudablemente, es por esas personas que nos acompañan desde Rivera, desde Uruguay, desde América, desde el mundo, a través de las plataformas, como sea. Como vos decís, Andrés, lo ves como podés, lo escuchás por internacional con el show del fútbol y uno realmente se siente complacido de saber que son tantos y tantos y tantos del otro lado. Así que esto es por ellos. Chau, chau. Abrazo grande. Leonardo Escudero desde Montevideo en el comentario final. Mario Rillo. Bien, cortito. Qué lindo, Mario. Hermoso, hermoso. Qué lindo, terminaron la transmisión así. Afloje. A ver, el año pasado, qué calentura que tenía después de haber perdido de goleadas, ¿se acuerdan? Sí. Pasearon. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Nos pegaron un pesto bárbaro, nos pisarrearon. Otras actitudes, se demostró, y no es demagogia, pero se demostró que se podía jugar a otra cosa. Jugamos al fútbol. Se demostró, y no hace mucho atrás. No sé cuánto tiempo va a volver a pasar. No sé. Para que en dos partidos seguidos con Brasil y Argentina llevemos seis puntos. Nunca por hoy eliminatorias le ganamos en Argentina a Argentina. Bueno, las estadísticas están para quebrarse. Hoy, pero lo más jugoso de todo, Andrés, es que la fecha pasada era Brasil el que perdía con Uruguay. Y por el mismo resultado le dimos a Argentina la vacunación correspondiente que tenía que tener después de muchos años, ¿no? Así que... Le rompimos el invicto. Le rompimos el invicto. Y para reivindicar a Darwin Núñez, que no tiene que demostrar nada, por algo está jugando en Inglaterra, pero se consagró hoy porque hizo gol contra Brasil y hace gol contra Argentina. Así que es un muchacho que no se achica con nadie. Con nadie. Por más que enfrente esté el que sea. Y eso es responsabilidad del señor Bielsa, que sigue cerrando aquello que tenemos en la parte trasera. ¿Sabe qué? Me gustó la presión de Uruguay de no dejar salir a Argentina. Es que es la única manera de jugar hoy. Y de no dar ninguna pelota por perdida. No es por comparar, porque es espantoso y es odioso comparar. Pero antes, esa presión no la hacíamos en ese... Por eso, por más que jugáramos como jugáramos con Brasil y con Argentina, terminamos perdiendo o a lo sumo empatando. Pero claro, como la presión no es a 10 metros del arco nuestro, la presión es allá arriba, se sufre menos. Se sufre mucho menos. El tema también es que hay una actitud más ofensiva de la selección uruguaya, ¿no? Eso es directamente responsabilidad del técnico, que es lo que le transmite. Y la confianza de que lo haga. Bueno, aprótense para el próximo día 21. Explota el centenario. Explota el centenario frente a Bolivia. Detona. En un partido que, ya lo dije, para mí es la despedida de Luis Suárez. Bolivia, que ganó hoy 2 a 0 frente a Perú, abrochó su primer triunfo. Mirá. En la altura de La Paz. Muy bien. Empató Venezuela con Ecuador. Colombia en Barranquilla lo da vuelta. Arrancó perdiendo. Y yo pensé que se comían los nenes crudos los brasileños, porque después de un tirón de oreja en el centenario pensé que, bueno, ahora Brasil se va a acomodar. Pero lo cierto es que el día martes va a haber clásico de perdedores, como usted bien le dijo. Sí, señor. Clásico de perdedores. Y si Brasil le llegara a ganar a Argentina y Uruguay le gana a Bolivia, Uruguay hasta septiembre va a dormir primero en la eliminatoria. No es un dato menor. No. Pero, y ya, por más que falten muchas fechas para clasificar, creo que estamos llegando casi a la mitad de los puntos requeridos para estar en zona directa del Mundial. Nos vamos Mario, nos reencontramos mañana. Nos vamos, nos vamos. Vamos arriba Richard. Saludos a todos, señoras y señores, final, final, final de la transmisión épica, histórica de esta noche. Qué placer va a ser llegar a casa y poner los medios argentinos para gozarla como hace mucho tiempo no vos. ¿Y mañana? Disculpenme. ¿Y mañana? Mañana, doble dosis mañana. Señoras y señores, gana Uruguay en Argentina en la bombonera. El comentario fue de Ernesto Ortiz y Leonardo Escudero desde Montevideo. Comentario, aporte y mucho más de Mario Rizzo aquí en Estudios Centrales de la Radio. El trabajo de la Fasco Bancial de los compañeros. La verdad, me quedé sin voz y me encanta. Así me gusta y mucho. Señoras y señores, cierra nuestro trabajo, mi buen amigo y hermano de la vida, Richard Pedroso. Disfrute, disfrute. Esto es histórico. Uruguay le ganó a Argentina 2 a 0 por el eliminatorio y hacen la bombonera a Buenos Aires. Uruguay, que no ni no, eh. Vamos. Uruguay 2. Argentina 0. Mañana me compro la remera que dice Manuel Ugarte, la foto de Manuel Ugarte, bien grande. Andá para allá, bobo. Andá a jugar el clásico de perder. Chao, que pasen bien. Gracias. Uruguay 2. Argentina. Nada. Gracias. 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 Gracias.